Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, aquí Zombo, hoy seguimos en GTA V Seguimos con otro episodio con Franklin y vamos a hacer la siguiente misión que toca Ya recordamos, pues en el vídeo anterior hemos hecho la misión con Lexter De asesinar a un tío que se iba a subir al autobús, un corrupto y lo hemos liquidado Pues ahora toca hacer la siguiente y mirar que moto me acabo de coger Está guapísima el color, o sea, guapa guapa O sea, ya la otra moto que le hemos destruido también al robar el furgón blindado A ver, vale, vale, con el... ahí está, con el control, mirad ¿Qué me pasó? Uy, lo siento señor Vale, hostia, por mirar la estrellita de la policía, me cago en la leche Bueno, menos mal que tenemos el casco Me has pisado la moto, tío Esta moto la quiero para mí, para guardarla y luego tunearla Está chula, me gusta Con el shift nos amagamos y corremos más deprisa y con el control caballito Eso está bien saberlo Así que venga, vamos a ir a la siguiente misión, comenzamos más cerquita, volvemos Vale, esto era lo del FBI, el recinto este donde nos da misiones para los federales Así que a ver, que no... Dime que vienen en el helicóptero ¿Qué es que, what the fuck? Bueno, se estarán vacilando, sé quién es ¿Quién es el del helicóptero? Es Trevor, ya lo sabía yo Vale, ahí está Trevor ¡Uh! ¡Uh! Las palancas sirven para mover la cámara Captará a los viandantes con carnet estatal de San Andreas de 2012 Al centrarlo en uno de ellos, el escáner accede a la base de datos y extrae su expediente ¿Por qué no además si el resto capta a mi amigo en tierra? A ver A ver La ecuación de Franklin está marcada en el interfaz, vuela hasta allí para escanearlo Escaneando Ah, vale, hay que mantener el click Anda Exhibicionismo ¿De qué va esto, Franklin? Ya, joder, es que tengo el culo respingón, tronco La policía se va con los hermanos por cualquier chorrada ¿Cree que le pague con el representante de la policía de los santos que tengo al lado? Ve a Hawick, anda, allí está el tipo que buscamos o seguiré en coche A Hawick, ya lo has oído Escanea los objetivos de Hawick A ver ¡Hala! ¿Llega hasta aquí? ¿Lo tuviste a mi amigo, a mi amigo falso de mi cano? ¿Qué has comido a la policía de los santos? Yo no Hay manzanas podridas en el parlamento Pero acusarnos de fomentar una cultura racista Es Como me sigas mentiendo a la cara Te está un poco contra la autopista Fomentame la integración Tenemos cuotas para minorías Ya, ya, ya Tu porra sí que tiene una cuota para minorías Debería, mira, por favor Hemos avanzado mucho en las dos últimas décadas Tiene suerte de que uno sea capaz de manejar esto con una mano Y pilotar con la otra El Trevor es un crack O sea El Trevor es el puto amo A ver Sobrevolamos en Hawick Avenue ¿Cómo se llama el sospechoso? A ver si lo veo Porque esto no Aquí no veo a nadie Chad Mulligan Recibido O sea, tenemos que encontrar a un tal Chad Mulligan A ver, aquí hay mucha gente A ver, escaneando Chad Mulligan Era ese, ¿no? Sí Era este Chad Mulligan Localizado No se ve ningún vehículo A ver si puedo escuchar su conversación Vale, genial Buscamos su garaje, ¿de acuerdo? Síguelo y estate atento Sígui a Chad Mulligan Para descubrir de dónde ha aparcado su coche Vale, pues ya tenemos al tío localizado Y ahora pues es cuestión de seguirle aquí desde el helicóptero A ver dónde tiene su coche Un poco más O sea, de esto está fácil Easy Eh, ese perro A que le ataca Es chop Mira, chop Controla al perro, gilipollas Tranquilo, amigo Emocionante Es muy ágil Frágil Oh No han atacado Genial Estupendo No sé qué Venga, y síguelo A ver Vamos a alejar un poco la cámara Eh, ¿qué pasa? Hemos perdido la vista sospechoso A lo mejor tengo que mandar al comandante para hacerlo salir ¿Dónde se ha metido? Vale, ahí está Vale No ha pasado nada El sospechoso va a pie O sea, ¿y no sospecha el tío de tener un helicóptero encima? Ahí está O sea, no sé O sea, no sé Si tenéis así un helicóptero un día encima Ya sabéis, chicos Esconderos No sea que os estén vigilando El sospechoso se ha detenido Parece que está entrando a un garaje pequeño Eh, ¿y ese coche? Aquí va a pasar algo Adiós Aquí va a pasar Adiós, adiós Lo van a matar ¿Qué ha pasado? Oh, mira, mira, mira ¿Qué ha pasado? Vale, vale Hay que mantener esa a la vista Vale, vale, vale Voy a seguirlo Hostia, chaval Le han amenazado con una pistola A nuestro sospechoso Y ha salido huyendo con un coche Un Z-tipe O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Robar ese coche? Porque la verdad es que está Está guapo ese coche Es como Como el coche de mayordomo de Batman O el coche antiguo de Batman O algo así Vale, gira aquí a la derecha Adiós, adiós, adiós El camión ese Se ha petado, va ¿Dónde irá este tío? Tan deprisa Vale, lo veo, lo veo Ya voy Mira, el otro le sigue El otro es el coche blanco Este, este de aquí es el enemigo El que le está amenazando Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós La que están liando ahí Madre mía Ha habido un accidente serio ahí Está huyendo como alma Que lleva el diablo Uf, 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 uf El tío maneja, eh Acaba de pasar ahí Entre los coches ¿Dónde vas? Vale, chaval, qué loco está Se ha metido a la autopista Bu, 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 bu Adiós, 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 adiós A la chaval Mira, al otro El otro le sigue bien de cerca Mira, se ha metido ahí al garaje Se ha metido al garaje Hemos perdido al sospechoso Cerca de un aparcamiento Vale, el otro le está siguiendo por detrás El otro le sigue Desciende para que podamos ver el interior Vale, guay A ver si lo vemos Despacito y con buena letra Seguro que se lo cargan delante de nuestros ojos Lo estoy viendo La cámara térmica Adiós Míralo A ver Pongamos la escucha Pero hay aquí dos conductores Este yo creo que es el que me la amenazaba Ahí, ahí Aquí hay un movimiento Ese no estaba antes Ese no estaba antes Tiene que ser este Hay un tío por vallado ahí en un coche Tiene que ser ese Vamos, Franklin Ahí llega Franklin Todo por cámaras térmicas Y ahí a la izquierda Hay otro que no sé No sé qué hace aquí Pero no es él ¿Y este de aquí? En el lado más cercano a mi izquierda Hay un hombre en un coche Espero que sea él Sí, debe ser él Es, es Vale, vale Sube al Z-Tipe Gracias Mi coche no, mi coche no Pobrecito Pues tu coche sí Me lo llevo Pero cuidado No lo rayes No le queremos golpear No sé que Luego nos digan algo Vale, y verdad Os llevo este coche Me necesita Tipe El señor Weston le hará saber Que vas a llegar al tiempo Quería verlo antes de despegar Bien A ver por dónde va Vale, ya estamos fuera Perfecto Llevo el coche al aeropuerto En buen estado Bien Por lo dicho Hay que llevar el coche Pues sin darse ningún golpe Sin darse ningún rasguño Y con mucho cuidadito No sea que No sea que no se echen la bronca Así que el aeropuerto Estará lejos A ver Seguro Seguro que está lejos A ver Sí Está un poco lejos Es un pateo Así que ahora Pues cuando estemos más cerquita Pues seguimos con la aventura Oje Esto se complica un poco Porque el tío El tío al que le hemos perdonado La vida encima Acaba de avisar a la policía Y ahora me están persiguiendo Con dos estrellas de peligrosidad Bueno No importa Esto sí, sí Esto sí, sí Así que vamos a ver Si conseguimos escapar bien De la policía Que las huidas Siempre son interesantes Siempre Siempre son emocionantes Esto es un estadio Ah, vale Sí, ahí ya está Ya había estado ahí Eh, aquí hay lumis Hola ¿Subes? ¿Subes? Vale, yo creo que si me persigue la policía No me hacen ni caso Vamos a irnos por aquí Por las autovías Me parece más seguras Que la policía está por aquí Más a la derecha Vale, perfecto ¡Ay, no rayes el coche! Hay que llevarlo bien Vale, pues ya hemos escapado de la policía Así que Escapar de la policía Con dos estrellas Es lo más fácil del mundo Así que ahora sí Cuando estemos más cerquita del aeropuerto Continuamos con la historia Chicos Así nos tragáis todo el caminata Mirad qué chula la chico Es el aeropuerto Y mirad qué salto hay Ahí para hacer más chulo Oh, oh, oh Hay un coche Hay chaval Ahí arriba Mirad qué guapo eso Mola las construcciones En este juego Está muy bien Pues ya estamos cerquita del aeropuerto Una vez por dónde podemos entrar Vale, terminal 4 La T4 Esto es como Madrid Hay que entrar por la T4 Para descargar Por aquí Ábreme la puerta, señor Hola Tenía que encontrarme aquí con David Weston El hangar del señor Weston está allí A la izquierda Gracias Repito así como Hasta luego Pues ya tenemos aquí el coche Para el señor Weston Se va a poner muy contento Con este coche A ver Aquí está la peña Vale Oh, sí Te gusta, ¿eh? Te gusta ¿A qué se parece a este tío? Se parece a alguien Se lo está fornicando Oye, dime una cosa Es padre, unas 10 No, no Unas 10 Exactamente 10 Eres uno de esos, ¿eh? ¿Te gustaría conducir un coche como este algún día? ¿En serio? Si te lo he conducido Como este o este Bien dicho, tío Buenas respuestas, oyes ¿Ya sabes qué? No eres como esos vejestorios amigos tuyos Tú eres listo, tío Solo busco dinero a cambio de mis servicios No te preocupes Llegará Todo llegará Pero ahora es el momento de una elección de vida, colega Tienes que espapilar y darte cuenta de lo que realmente importa Yo, por ejemplo Yo soy la oportunidad Yo soy la seguridad Los coches rápidos Y las mamadas Tengo al mundo a mis pies Esos dos payasos, tío Son de la peor calaña que hay Se refieren a Trevor y Michael Son la fusión total De no sé qué Y tú estás ahí plantado subiendo toda la radiación Tienes que recapacitar, tío Incidete en que sea demasiado tarde De acuerdo, tío, eso haré Antes de que sea demasiado tarde, tío Eh, yeah Eh, yeah Coge cualquier coche y vete Gracias Como habéis visto, la ropa que tenemos con este Es nueva Ay, no sé qué se lanzan ¿Lo reviento? Nada, seguro que perderá la misión Pues me llevo este coche mismo ¿No hay por ahí otro coche escondido? Oye, ayer no hay esos de las Los de los aeropuertos Un carro de estos Hay gente por aquí también ¡Oh, what the fuck! Tengo grabado un otro vídeo De compras con Con Frankie Luego lo subiré también Y había un mimo Al cual estuve molestando un poquito Y troleándole ya Luego lo subiré y lo veréis Que no tiene desperdicio Las tiendas de este juego Y la ropa que hay Le echo un ojo también Así que luego lo subiré Luego lo editaré Cámara aérea Misión superada Vale, pues ya está Pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer Misión superada O sea, facilito Nos llamarán ahora por teléfono Para darnos algunas señales Vale Michael Te echo un gran favor Muchacho Martín Madrazo Necesita ayuda con una cosa Te quería a ti Pero también he metido a Trevor No me des las gracias Tenemos que ir a un run Vale Ahora le leeré el mensaje Pero nos han dado una misión con Michael A ver Vale, aquí también como podéis ver Podemos comprar Aquí el hangar Del aeropuerto Para meter aviones y todo eso Pero vale una pasta Vale, muy caro Vale, aquí está Madraxo La misión de Madrazo Pero esta ya es para hacerla con Con Michael Está en color azul Así que Mira, toda esta zona La tengo todavía sin explorar O sea, esto es enorme el mapa Madre mía Tengo un montón de zonas Todavía sin explorar Así que nada amigos Ya dejamos por aquí este episodio Ya sabéis Darle a like Si os ha gustado Y suscribiros para más Así no os perderéis Ninguno de mis vídeos Claro que sí Así que me despido de vosotros Y seguiremos en próximos capítulos De GTA Y en próximos vídeos Nos veremos Adiós Yahoo